Me tomé un día de vacaciones, así que ahora vamos con todo, es la noche ya, sí, es la noche. Tenemos todo el día echado, el mar se recién se fue a trabajar, así que ahora yo también me voy a poner a trabajar. Acompáñenme a hacer unas quesadillas de lenteja partida, ¿qué? ¡Vamos! Algún día va a ser un auspiciador. Con el chaleco si tengo frío, yo vengo así, esta polera que hace mil años. Qué lindo este adelantal, ¿no? De homie con topo mil ocho, ¿no? ¿Se acuerdan? Voy a tener ayudantes el día de hoy en la cocina, con ustedes, Anaís Datos. ¿Tu YouTube es Anaís Datos, verdad? Así, solita. Sí, creo que sí. Ya, tu arroba también es Anaís Datos, sí, le aparece como Anaís Datos. Ya voy a hacer quesadillas, el otro día hice una receta que todavía no se la subo, bueno, al momento de que estás viendo este video ya lo subí. Antes de este video subí una de quesadillas de carne. Y ahí solamente está la receta solita. Pero está súper buena la receta entonces que dije yo, quiero practicar con distintos rellenos. Entonces ahora vamos a hacer quesadillas de arvejas partidas con arroz. Me quedó bastante bien y ahí te lo voy a revisar. Ana, ahí estaba limpiando el huevo. Porque para la gente que reclama, porque le pago a la Anaís, yo le pago a la Anaís porque no tenga que buscarse una pega fuera de casa por ahora. Ya después cuando cumpla 18, claramente la voy a dejar trabajar fuera de casa, no es que la tenga yo amarrada ni nada, ni mucho menos. Así que no se preocupen. Muchas veces me dicen, ¿qué? Pero está mal que hagan las cosas porque les pagáis, tienen que hacer las cosas porque sí. Sí, ellos hacen cosas, pero cuando yo quiero más cosas, por ejemplo, hoy día le tocaba limpiar el baño, a la Ana le tocaba ordenar un poco los juguetes del Mati porque son millones de juguetes y hay que recogerlos. Eso, pues yo les voy dando distintas tareas y ahí van ellas ejecutándolas. Pero cuando quiero algo extra, lo pago, ¿cachai? Para que tenga sus lucas aparte también. ¿Es que suena bien? Sí, aprendan a administrar el dinero, etc. Miren, acá hay un guiso que hice ayer de lenteja partida con arroz, simplemente ponir, perdón, arveja partida, igual que la lenteja. Ponía a calentar, en este caso, la arveja con condimento, si querís, un poquito de cebolla, zanahoria, si querís. Yo en este caso le puse solamente condimento y le pones agua, lo dejas cocinar un rato, le agregas el arroz al rato y está listo. Y lo revuelve y está listo, un guiso, listo, y te queda una cosa así. Entonces, vengan para acá, le voy a acercar. Ya, entonces vamos a comenzar calentando el sartén. Ahí, necesitamos un poquitito de aceite. Uy, mira. Casi no tengo. Ah, con margarina lo voy a hacer, calma. Aceite y margarina son casi la misma cosa, por si no sabían. Miren. Ingredientes. Aceite de soya. Manteca de palmiste, palma y aceite de soya hidrogenado. Es aceite que le hacen... Y lo transforma en mantequilla. Margarina, perdón, margarina. La mantequilla, por eso es más sana, porque viene de la leche directo. Es de la grasa de la leche. ¿Cachai? Este es más... más tóxico. Ya, pero en fin. Vamos a ponerle... Ahí. Lo vamos a poner a calentar. Cuando esté caliente el aceite, el sartén, le vamos recién a poner eso, porque si no se los va a humear y... Un asache. Ya va... se transforma más tóxico. En esta tabla que te vieron ayer, la receta van a decir lo mismo de nuevo, ok. Ah, bueno. Hice también un poquito de pollo así. Que también se lo voy a poner a cada... A cada platillo. O sea, a cada taco, digamos. Entonces, vamos a cortar un poquito de pollo. Este pollito está sabrosito, ¿eh? Está aliñado aparte. Todo está hecho en el sartén. ¿Ya? Que, por cierto, voy a calentar. Ahí tengo. Pollito, entonces. Voy a reservar este pollito. Ahí. Y... Vamos a agarrar. Estas tortillas, que en este caso son de harina. Vamos a abrirlas así. Vamos a despegarlas con mucho amor. Ahí. Y... Relleno. Este es nuestro relleno. Podría ser un pino. Podría ser... No sé, metinca lentejas también. Cualquier cosa que quede acá con queso, se puede poner tomate. Jamón. Ahí. Le vamos a poner el pollo, así. Trum, trum, trum. Y le vamos a poner el queso. Ya. Y... Vamos a agarrar quesito. Y lo ponemos encima. Así que cubra toda la tortilla idealmente. Si no, yo lo voy a puse al medio y también quedó buena. Ahí está. Y ahora lo vamos a doblar a la mitad. Esto está muy grande. Muy gordo, digamos. Ahí. Todo lo que se caiga para adentro. Y lo vamos a doblar. Lo aplastamos. Y listo. Mantequilla o aceite, ojalá... Algún aceite salmito. Lo ponemos así. Y ponemos ahí nuestra tortillita. Ahí está. Vamos a dejar un ratito y después lo vamos a voltear. Lo más limpio que se pueda nomás. Siempre hay que pensar eso. Lo más limpio que se pueda. Vamos a ir a comer. Ocho, y voy a ser muy sincera con esta comida. Ya, les prometo que les voy a decir la verdad. Como siempre. Nunca les voy a decir, está delicioso y está malo. Para que ustedes se puedan hacer cosas ricas. Y a la vez económico. Porque al final estamos gastando... Lo que más gasta es un poquito de pollo que le puse. Si quieren ponerle más, ustedes le ponen más. Pero yo le puse lo que tenía hecho. Vamos a aprovecharlo. Pero se puede poner también sin pollo. Se puede usar queso vegano. Es que son veganos estos platos que hayan. Ah, 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 ah. Así que hay que vigilar siempre el estado de las piezas para que no se adegue. Oh, esperen, me están llamando. El guiso no tiene sabor predominante. El sabor lo predomina el tomate que le puse encima. Y el queso. Sí, te espero, chicos. Voy corriendo. Hagan esta salsa. En la lista de reproducción, eh, cocina para principiantes. No sé cómo se hace, ¿ya? Está delicioso. Háganlo. Está increíble. Increíble. Muy recomendado. Con lentejas también debe quedar delicioso. En la cueva. Estábate en la cueva. Ahora vengale. Como ven, llegó el Marce. Bueno, después de que comimos con el Mati, él se quedó seta. Y yo me quedé, no sé, pero me bañé. Mira, miren, me quedó el pelo un poquito eléctrico. Me echó unas cremas que tenía la almendra, la de mi mamá. Se viven comprando cremas y entonces la almendra hería de las cremas. Mi mamá de repente, ay, me compré tres, ¿quieres una? Y aproveché como que me quedó el pelo como muy aceitoso, ¿no? Sí, porque está seco, mira. Parece que estuvo muy... No, está medio húmedo todavía. Está medio húmedito. Eso sí que aproveché a bañarme para salir ahora. Tengo que ir a cuatro tiendas. Así que voy a salir con la Nahí. El Marce está complicado porque quiere dormir. Y cree que el Mati quede durmiendo. Y hasta ahora el Mati se ve una cestita larga. Porque se despertó como a las cinco. Entonces su cesta es como a las nueve. Así que voy a esperar, lo voy a hacer dormir. Porque el Marce quiere dormir. Así que ahora se va a acostar a dormir. Entonces yo dejo durmiendo al Mati. Voy, trabajo, vuelvo y duermo yo. Amor, este pantalón. Te lo cuelgo. ¿Qué haces, verdad? Ahora caigo. Se vino caminando. No sé. ¿Para qué está más calentito? Ya la pieza está un poquito. Vamos por lo menos hasta barrios. Todo ordenado. Anoche recogí los juguetes y todo. Estamos todos hechos anoche. Pero ahora una barriguita rápida. Y acá la barriguita también de todas las mañanas. Puedo empezar el día con garbo y elegancia. Acá tengo que ordenar. Necesito más tiempo para eso. Porque tengo que organizar bien. Todo lo que está dentro, lo que es basura, lo que no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué está gustando, Amor? Otro saboteo es un Mati. Amor, ¿pásame la escobí la pala? ¡Ah, ah, ah, ah! Compró esta manta que le tenía ganas hace mil años. El otro día el Marce tenía que comprar en esa tienda algo para una clienta. Y eran dos cosas. Y tenía que llevar tres cosas para que salieran por mayor. Y eran surtidas. Entonces le dije, ¿sabéis qué, Marce? Ahí he visto una manta que le tengo ganas. ¿La podéis comprar? Y miren esta. Es esta rica, así. ¡Ay, qué delicia! Marce. Marce. Este es mío, pero lo solo caí para el carrete. Así que, con carrete que fue el otro día. Es mi abrigo. Pero este me voy a poner aquí. Y te lo voy a dejar aquí a mañana. Ahí. Este es mío. Voy a poner mis cuadernos. Ah, pero este cuaderno no me gusta. Yo lo voy a botar. Porque casi no tiene hojas. Hasta todo me da pobreza. Y se botar todo lo que te dé sensación de pobreza. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Mi niño. Mi niño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú eres un niño? Sí. Ya. ¿Ya cambió? ¡Poxa! 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 Cuidado, bebé, que se ve para allá. ¡Poxa! 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 Ya, este lo voy a dejar en la parte larga. Pero ahí, de la vasita, que no se vea. ¡Poxa! 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 Entonces, no se ve. Pero, está malo. Los zapatos del marce. Vamos a dejar aquí, para que se lo ponga después. Esta mantita la voy a dar para la pieza Amo, como se ven libres así Me da felicidad Ya, podría poner una carga de ropa ¿Dónde? ¿Por qué hay sol? Muy bien Ya, pues elegí puras cosas grandes Elegí plomo Uy, no me caben más cosas Cabe una cosa más Una sábana Una toalla mejor Las toallas, uy, qué sufrimiento Las toallas limpiendo, hermano Ya, estamos Ya, divinen, lo voy a poner en lavado corto, lavado largo Échale Échale ese vaso en lavado corto a lavado Tengo ganas de hacer ombligo cortito ahora Pero no lo sé Porque de repente me quedo pegada en los vivos Cachando Oh, qué rico huele Ya, a ver si alcanzo a hacer dos lavados ¿Te voy a maquillar? Eh, sí, un poquito Voy a hacer un vivo yo maquillándola Ya, lo avisé Por lo cargando más Ya Ya, la Anaí me va a acompañar Pero el mati Está con Toto Y con mamitis Entonces Le dije Le dije ¿Querés que se acueste la hermana y te acompañe Mientras yo vaya a trabajar? Me dijo Sí Uh, bacán Porque no me soltaba Estaba Puedo hacer de almuerzo Me voy a comprar ensalada Me falta comprar No sé Una lechuga Tomate Repollo Apio Lo que encuentro Ojalá encontrar Alguna ensalada preparada Cosa de llegar Comer Y dormir No sé Unas tres horas O dormir un par de horas Para no Me vaya a dar algo Y después Despertar Estar otras horas despierta Y volver a dormir Esa es mi idea Ese es mi plan de hoy Así que ustedes me van a acompañar Al principio del día Y ahí me voy a poner a editar el video Para subirles video hoy día mismo Así les tengo este video Que estoy haciendo hoy Lo estás viendo hoy ¿Cachai? Así que nos va todo bien En todo Ya Me falta mi banano ¿Qué? ¿Dónde está? Ay Yo no había cambiado de De locación Estaba aquí antes ¿Dónde está? A ver acá Acá sí Ya Banano ¿Sí? Me voy a trabajar Te amo mi amor Chao bebé ¿Sí? Adiós Te amo Todo bien Todo bien Todo bien Ya Oh Qué frío Ya Esperen Dejen guardar el Voy a guardar el Esto Se me enfrió el cuerpo Estaba calentito Me cuerpo De tanto que me moví Para allí y para acá No sé si tengo yo la tarjeta Tengo que ver si tengo la tarjeta Un apuche Me dijo que Si es que quería Mira me voy a ordenar los maquillajes Los voy a ordenar Si no va a estar Si es que ella tiene Me dice un calefactor Que es como un secador Gigante Me mandó el video De cómo es Y me dijo que me servía Para secar la pared Pues Que es lo que yo quiero Secar la pared De calentar un poco La pieza Cachai Y me dijo que servía Porque tiraba aire caliente Pero es grande Cachai Va a campo Me re sirve Así que Me lo ofreció Y me dije ya Pues que me lo vendiera Qué frío Esto lo ordeno Porque si no Son pequeñas Mira Algo que Estoy haciendo ahora La que hay organizada Entonces Algo que me tome Menos de 5 minutos Menos de 2 minutos Lo hago al tiro Cualquier cosa Que me tome Menos de 2 minutos Y que no me saque De mi ruta Porque a veces No sepo Me saca de mi De lo que estoy haciendo Ahí Ya Perfuma Antes de salir Estamos listos Me falta A ver Tengo Tengo clarito el teléfono Ah El carro Me falta El carro ¿Por qué esto está así? ¿Fui yo? Debo haber sido yo misma En el vivo Que lo desordené ¿Qué te iba a decir? Ah Las niñas Ordenaron su pieza Y sacaron ¿Se acuerdan que Habíamos comprado Hace un tiempo Unas mesitas Como Que se ponen Debajo de la cama Esto es de la Susana Lo voy a dejar aquí nomás Y este es el mío Lo voy a dejar aquí nomás Porque lo voy a usar A la vuelta Lo voy a dejar allá Ya Esto No creo Que sea tanta cosa Porque son unas camisetas Todo eso viene con bolsas Vaya Ahora voy a dar un par de bolsas ¿No? Dejame si hay algo malo Bolsitas extra Vámonos Lo bueno es que Las bienesas Las tengo descongeladas Así que Llegar y cocinarlas A la vuelta Incluso las puedo meter al horno Y chao Ya Vámonos para la calle Ay Escucha Justo no se ve Pero hay un señor Cortando la Cortando el pasto Oh Está delicioso Y hay un sol Miren lo despejado Que está este cielo Oh hermoso Está calentito el sol Así que estoy paradita Allí aquí Me alcanza una vez Paradita aquí al sol Sí Esperando la micro Voy a escribir A qué hora viene la micro Porque no se ve ni una para allá Para saber si me siento ahí O no Seis minutos Pochi Seis minutos Así que Nos vamos a soltar Ya Tomé la micro Por fin Así que nos vemos allá Ya Estamos caminando Por la callecita Mira Esa caja Está espectacular Está pedido Te voy a dar ¿Dónde andas? Pero como ando con este Está complicado Y me da pa' Miren Iba a partir por acá Por San Alfonso De hecho Me vine haciendo la ruta En la micro Y era San Alfonso San Alfonso Conferencia No San Alfonso San Alfonso Conferencia Y después Ni Jao Esa era mi ruta O San Alfonso Conferencia San Alfonso Porque San Alfonso Es más acá En fin La cosa es que Tenía todo planeado Pero no tengo plata efectivo Y Pasé de largo Por Bajoyán Guerrero O sea no entré A Bajoyán Guerrero Entonces Mi situación es que Tengo que ir igual al Ni Jao En el Ni Jao Al cajero Aunque se hace frígile Toda la cuestión Al cajero Así que yo creo que Voy a partir por allá Y voy a terminar la ruta acá ¿Me cachai? Entonces me voy a Ni Jao Ahora Queda la altura del 166 Mismo altura de Conferencia Después me voy derechito A Conferencia Me recuerdo a San Alfonso San Alfonso otra vez Y estoy ready Si es que nos va bien en el Ni Jao Y encontramos las camisetas Que nos están pidiendo De una marca específica Y ahí tengo que ver Si hay de esa marca Bien Si no Cruzamos a la anfite Porque tampoco están lejos Así que Voy a partir por El Ni Jao Me hubiera venido La otra micro que pasó Si la dejé pasar ¿Por qué me voy a venir Por este lado? Así que voy a tener que caminar Pero no es tanto Miren Ya voy en el Este es como el 500 568 568 Así que no es tan largo Son 4 cuadras No más Ahí vamos a ir después De acá Ahí vamos a ir después Ya Y Se puede pasar Venga Para esa canción Yo la conocí En un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Entonces me tengo que ir igual Por Vascoñán Guerrero Me hubiera metido Por esa calle Salgo Vascoñán Guerrero No pochi Me voy a devolver Me sale más corto Es que después No sé si irme En la 14 En la 15 Las dos me sirven Para la casa En esa calle Para adentro Para la izquierda La flauta El mono También podría transferir Pero me ha dado una baja Prefiero andar Con la plata Está lleno Está lleno Está todo lleno O sea Anda esta gente Digamos Fin de mes No pochi Me olvide que existe Entre medio de San Alfonso Y Vascoñán Guerrero Existe una latinoamericana Que ya me olvide Eso existe Trevance Así que Voy a ir al lijao No más Igual camino una cuadra De vuelta Para atrás Bueno media Media En total una Porque media para allá Media para acá Una Ya Aquí está el señor Marce Porque yo Le hubiera dicho Amor me meto al DACA Busco las cosas Y tú por mi Entra vaya al cajero El Marce es reabañador Para todo Eso me dice Ya Voy al tiro Ah no Vascoñán Guerrero O sea Una está más allá Ah Sí Aquí está Ah Las calculamos bien Eso es lo que pasa Cuando uno sale media dormida Y siempre me pierdo aquí Como que Siempre me equivoco Entre San Alfonso Unión Latinoamericana Y Vascoñán Guerrero Me equivoco Cuál está antes Cuál está después Cuál está en pegar Cuál está en separar Ya Esperemos que no haya fila A ver No se ve fila Este cajero está bien piola Pero miren la cantidad de autos Prendeme Aquí Ojalá que tenga Plata el cajero Que ande todo bien Si no transfiero No más Me voy al DACA Cambio de planta Sobre la marcha Cajero Qué dice Ahí dice carbón Ahí dice cajero Puedes servicio Era obvio Prendeme Ya Qué hago Qué dije Qué iba a hacer Un lijao Ay ya bueno Un lijao Vámonos derecho Un lijao Me tengo que meter No San Alfonso He cambiado Vino siete veces En dos minutos Pochi Eso de cuatro mil Qué será Súper oferta Fanta De Medio De medio litro Deben estar por vencer Están re baratas Cuatro lucas Sí Por el sol Está rico caminar Ustedes Escuchen a la gente Yo a veces estoy por hecho Ustedes Escuchen a la gente O la música Y a veces estoy editando el video No se escucha ni una cuestión Pero en las teles O con audífonos Se escucha distinto Qué lindo ese balcón Que le pusieron verde Se destoc Ya Vámonos al lijao Fucho Ya Llegamos Hay una fila tremenda ¿No? Vámonos Estás en la fila Así Estamos Me voy a poner a editar Por mientras que en la fila Ya pochi Queda solo una persona Y de ahí vamos a ir allá Aonde la Cindy Este es el mall Nijado Segundo piso Por ahí es Unión latinoamericana 166 166 Y por acá es Vascoñán Guerrero 167 creo Ya por si acaso Por acá tiene Estacionamiento subterráneo Estacionáis Y podéis subir Y quedáis aquí mismo Adentro No tenéis que salir a la calle Por el lado de Unión latinoamericana Ya pochi No fue tan larga la cosa Fíjate No fue tan largo Perdón Me estaba acomodando Partes del Uuuh Ya Eh No hay fila No veo las camisetas Que ando buscando No las veo Y la marca Tampoco es la que yo necesito Estas son de bambú Pero no es la marca Pero no es la marca Que yo necesito Tampoco son de micrópolis Chao Voy a tener que ir Al anfiteatro Se llama Hola Mi casa Oh baby When the town like that Hola You want my mama So big Mira que lindo Le vine a ver El perfume Del marce Los de hombre Ah Los cambiaron Los cambiaron O sea Ya a ver Vamos a elegirle uno No se está bien Bueno Fíjate Este Este igual me gusta Este también me gusta Me estarían gustando A todos Voy a elegir el que tiene más Cierto Este se ve más gordo No se pero se ve más gordo Son 100 ml Todos A ver este No este no Este me marea un poquito Voy a pedirme Dos de estos Dos de estos Oh ya no me acuerdo Cual era Este Y uno de estos No puede Ya Quiero dos de este Y uno de este Ahí van Miren la bolsa Que te las dan Esta tienda Es la Gracias Mira Aquí estamos Les voy a mostrar Siempre les muestro Pero mira El público se renueva Subiendo la escalera Por el lado de Bascuñán Está al medio Así es la tienda por fuera Se nota el tiro Que es esta tienda Ya Eso Que bueno que le llevo Su Su cosita Mi amor Si Todo su perfumito Y lleve uno para la Anais Y uno para Mi Y bueno Las tres lo compartimos Porque a todos nos gusta Ese de manzana Es delicioso Se lo recomiendo Ya Ahora me tengo que ir a Yo creo que me voy a ir al anfiteatro O me voy a San Alfonso Y le digo al Marcia Después que pasa al anfiteatro Si eso voy a hacer Si Porque estoy muy cansada O sea estoy muy dormida No cansada Porque no estoy cansada Estoy adolorida Como de tuto Ya Nos vemos en otro lado Voy a pasar a comprarle a mi mamá Un polerón gris En esa tienda Que me dijo que el otro día encontró Pero rojo Y no queda rojo Ya pochi Ahí está el gris Gracias a ti Ese sale 4.000 por unidad Son excelentes Se los recomiendo Son muy buenos Ya estamos Esos pijamas son súper buenos Le compré al Mati Están pero intactos Y los usa todos los días Ustedes los ven todos los días En los videos que no se pijamas Son súper buenos Muy baratos Como a 2.500 No sé Ya pochis Habiendo comprado El polerón de mi mamá El perfume del Marce Y Ya tengo por lo menos Para poder comprar más cómodamente Vamos a cerrar el video Del día de hoy Muchas gracias Por haber estado aquí Recuerden que la sonrisa es contagiosa Recuerden Suscribanse Denle like Te amo mucho Bye Un, dos, tres Sí Te canto rápido Porque si no aquí fuera No me di en el video Porque ya no estaría No, pensame que hacer Estoy divinamente protegida Y todo eso Cerró la señora esto No vendía nada Y era re bueno Ya Te amo Bye Un, dos, tres Ahora sí Un, dos, tres Bye Queremos el video